Música Mi nombre artístico es Sisto de Martínez es un homenaje a mi pueblito de Bono Martínez, provincia de Corrientes soy parte del Centro Cultural del Segu Música Bueno, yo hace 11 años que estoy acá en Lomas de Zamora, es mi casa en los 7 años que empecé a descubrir esto, comencé a tocar pero al revés empezaba con la izquierda, con la derecha no podía marcar los tonos entonces agarré, cambié la forma y empecé a marcar los tonos ahí nació este músico Música Pero como yo en el colegio sufría en aquella época el bullying, yo sentía vergüenza al subirme a los escenarios daba la espalda me iba a demostrar mi talento, lo que yo hacía a través de una guitarra como yo nací así y tengo una frase que siempre digo yo a mí no me falta una mano porque nunca la tuve eso me llevó a mí a poder desenvolverme en la vida Música Yo sin esto no puedo estar yo el rato, el tiempo que tengo fuera de mis trabajos es la guitarra y esa es mi felicidad, la música la guitarra es mi felicidad, es mi vida sin ella no podría vivir Música Yo digo que cuando uno uno se propone todo se puede Música 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 Música